Bienvenidos a todos, yo me llamo Juan Rodas, hoy tenemos al defensa nigeriano Gotswil Ek Polo. Gotswil, ¿cómo se encuentra esta tarde en Suecia? Muy bien, es un poco de frío, pero muy bien, el tiempo está mejorando poco a poco. Y te agradezco por hacer esta entrevista contigo, y estoy muy contento, y estoy bien, muy bien, contento aquí en Suecia. Que bueno, me alegro. Gotswil, de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra cordial invitación. Obviamente estamos a nueve horas de diferencia, pero de verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Gracias. Para empezar, Gotswil, ustedes nacieron en Nigeria, cuéntenos cómo fue un día normal para ustedes, y qué hacía durante el día. Bueno, la verdad es que no me acuerdo muchas cosas de Nigeria, porque como me fui de muy pequeño, pero normalmente, pues, iba al cole, estaba con mis amigos, con la familia, cosas de niños pequeños que no sabes nada. Sí, sí. Como decía, que de pequeño no podía hacer muchas cosas. Que como me fui muy pequeño de Nigeria, pues, nada especial, estar con los amigos, jugar, ir al cole, y estar con la familia, y ya está, nada más. Y obviamente desde niño, muchos niños juegan diferentes deportes, baloncesto, béisbol, fútbol, entre otros más, pero a usted, ¿a qué edad se enamoró del fútbol? La verdad es que antes, de pequeño no tenía el fútbol, así de, no me enamoré del fútbol. Fue cuando me vine a España, me empecé a enamorarme del fútbol. Fue, estaba jugando en la calle con unos amigos, y me empezó a gustar poco a poco, y así, pues, fue la edad de ocho años, me empezó a enamorarme del fútbol. Y me gustó tanto, que mi padre me vio, y vio que me gustó mucho, y le pedí de apuntarme en un club. Y así me apunté en un club, y todo empezó así, gracias a Dios, y estoy donde estoy ahora. Por supuesto. Y obviamente, usted es un futbolista profesional, pero ¿entre su familia hay otros futbolistas, o usted es el primero? Sí, tengo mi hermano, mi hermano mayor, está jugando en un club ahí en Inglaterra, pero en un club pequeño, y está, él fue, él fue, siempre me ha empujado también para, para seguirme jugando, porque somos muy competitivos los dos, y, y cuando, a mí no me gusta que él me gane, y él no le gusta que le gane, así que, él me empujó bastante, y tener un hermano mayor también te hace, te hace muy fuerte. Mucha competencia, entonces, entre hermanos, ¿verdad, Godzwill? Sí, sí, exacto. Había mucha competencia. Por supuesto. Y obviamente, desde chiquito, a veces a unos, admiran a unos jugadores para, para jugar, así como ellos, pero para usted, ¿a quién admiraba cuando era chiquito? Yo admiraba mucho un jugador en Inglaterra, que se llama J.J. Pocha, no sé si te suena, porque yo jugaba en medio centro también, de pequeño, y me gustaba mucho, y quería ser como él, o que era un gran jugador en Inglaterra también. Sí, por supuesto. Pero, pero al final, pues, acabé de defensa. Así que, así que, mira, pero le sigo admirando, pero ya no, ya se retiró el fútbol, pero fue el primer jugador que admiré mucho. Por supuesto, la leyenda Ococha. Desde niño, Godzwill, obviamente, de Benin City, ¿usted pensó que iba a jugar para el mejor equipo del mundo, que es el Barcelona? Como te dije, no, no pensé que sería futbolista tampoco, así que, jugar en el mejor club, pues, es, tampoco se me pasó por la cabeza en ese momento. Y, como te dije, fue, gracias a Dios, Dios me dio esa oportunidad de jugar en el mejor club del mundo. Lo disfruté bastante, mientras que duró, y siempre agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, y fue, fue un, digo, que ya tienes tus, tus amigos, la gente que conoces de pequeño, y, y cuando sales de ahí, pues, ese contacto, lo que he hecho mucho de menos, pues, son mis, mis cuñados, mis, mis abuelos, les he hecho mucho de menos, y, 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 después, la diferencia es que salir de, el, la situación de Nigeria no se puede comparar con, 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 con Tragona, que, a ver, la vida ahí es, fue mucho mejor, la verdad es mucho mejor, y, y, me, y al final, pues, te olvidas de, de Nigeria, te, y, y está, nada más. Y, obviamente, es una gran transición, pero, para usted, ¿qué fue lo más, lo que le sorprendió de, de, de mudarse a España? Eh, lo que me sorprendió mucho es, eh, la gente, como es, que, no es, la gente, y también el, el país. Ajá. Eh, las casas, y todo eso, pues, eh, no, no, en Nigeria vivíamos en, en esas, eh, no veíamos esas casas en Nigeria, y, la gente, pues, es diferente también, y, 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 y al final, pues, nos teníamos que adaptar a todo, era todo nuevo para nosotros. Ajá. Ajá. Y había algo en particular, Godzul, que extrañaba de Nigeria, obviamente, su familia, eh, puede ser la comida, la música, sus amigos, pero, ¿qué extrañaba más de, de, de su país? A mí, lo que me extrañaba más, pues, fue, son mis amigos, lo que me, que extrañaba más, y, mis amigos y, mis abuelos, porque, yo siempre, siempre me han, me han cuidado mis abuelos, ajá. 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 Y, son los que más extraño ahora mismo, y cada vez que voy para Nigeria, pues, son los primeros que voy a visitar. Ajá. Por supuesto. Y, en su opinión, Godzul, ¿quién cree que es el mejor futbolista que ha salido de Nigeria? Puede ser Ococha, Canu, Yakubu, John Obi Mikkel, pero, para usted, ¿quién es el mejor futbolista de Nigeria? Bueno, ahora mismo, el que está en activo, eh, para mí es Obi Mikkel. Ajá. Eh, para mí es un gran jugador, muy inteligente, ha tenido muy buena trayectoria. Sí, por supuesto. Y, y, me gusta mucho, y para mí es, es el mejor jugador de Nigeria, ahora mismo. Y, digamos así, en general, ¿para usted quién es? En general, que no es, que no es de Nigeria, pues, y, para mí es, es Leo Messi, mejor jugador del mundo. No hay comparación con nadie, porque solo de verlo entrenar y, y jugar, pues, es, es impresionante. Ajá. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Perfecto. Eh, ahora, pasando a, a la selección de Nigeria, ¿cómo se sintió usted representar a su país en la Sub-23? ¿Cómo fue esa sensación, eh, cantar el himno de Nigeria, estar enfrente de muchos espectadores? Cuéntenos esa experiencia. Pues, fue increíble, la verdad, me, se me puso los pelos de punta. Eh, fue algo que nunca imaginé en mi vida, que, que pasaría, y yo estando ahí, no me lo creía. Eh, estaba nervioso, muy nervioso, nunca me había puesto tan nervioso en mi vida. Ajá. Ajá. Pero, fue, solo digo que fue espectacular, y fue un regalo que, eh, representar a tu país es, es un gran orgullo, y, porque eso lo sientes en el corazón, y, y el corazón nunca miente. Así que yo, fue algo espectacular para mí. Sí. ¿Y ese partido lo ganaron, o, 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 cómo fue el marcador, y contra quién jugaron? Eh, el partido, jugamos contra Brasil, eh, victoria jugamos. Sí. Brasil fue mejor que nosotros, era un amistoso. Ajá. Y, Brasil fue mejor que nosotros, pero, nosotros tuvimos, eh, eh, dos, tres oportunidades, lo marcamos, y, y, salió bien, y ganamos ese partido. Y, fue una victoria bastante, eh, espectacular para nosotros. Da igual que fuese un amistoso, pero, fue algo, un orgullo para los, eh, el sub-23. Entonces, ¿cuál fue el marcador final? ¿3-2? No, 1-0. Oh, 1-0. Sí, 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 1-0 fue el marcador. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues me alegro que, que debutó para la selección de Nigeria, ojalá, en el futuro pueda representar la selección mayor, porque usted es un buen jugador y se lo merece, y ojalá lo podamos ver muy, muy pronto con la, con la selección mayor de Nigeria. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá. Sí, ojalá, primero Dios. Eh, ahora, ahora, moviéndonos para el Barcelona, cuéntenos, Godzwill, ¿cómo llegó al Barcelona? Eh, porque, obviamente, no es fácil llegar así a una Academia del Barcelona, culé, pero, si nos puede contar, ¿cómo fue su llegada al Club Barcelona? Pues, fue una historia bastante extraña, la verdad, yo tampoco sé cómo empezar, pero, cuando me mudé a Tragona, eh, mi, mi padre me apuntó en un club, que se llama Torre Porta, eh, empecé a jugar ahí, y el entrenador que estuvo ahí, pues, eh, en la categoría que estaba, me dio, yo que jugaba muy bien, y me subió de categoría un año más, y empecé a jugar con un año más, después, la temporada, eh, la temporada, eh, la temporada que venía, pues, eh, me mantení en el mismo, en la misma categoría, o que era mi categoría, y fuimos, fuimos a jugar un torneo, eh, fue en Tortosa, en Tragona, fuimos a jugar un torneo, y estaba equipos como el Barça, el, y creo que el Villareal también, y, pues, en el torneo, pues, eh, nos dijeron que el Barça, pues, está fijando en un jugador de nuestro club, de nuestro club, y, no era yo, en ese momento, no era, era otro jugador, y, y, la verdad es que hice un muy buen torneo, jugando de medio, y también maqué un gol contra, contra el Barça, perdimos uno, pero maqué un gol contra el Barça, y, y, y después, pues, mi entrenador me, me vino, y, porque también de pequeño, empecé, yo era el Madrid, ah, bueno, yo, porque mi padre también, le gustaba el Madrid, le gustaba mucho, Zidane, sí, está enamorado de Zidane, y, pues, mi entrenador era el del Barça, y me vino, y me dijo, eh, quiero que, si el Barça te quiere, creo que seas del Barça, y yo, me estaba viendo, porque, dije, ¿cómo me va a querer el Barça? El mejor club del mundo, eh, yo, pues, lo tomaba como una broma, y él, ya, ya sabía algo, porque ya le dijeron que, me querían para hacer una prueba, y, pues, yo le dije, bueno, vale, si, si, me voy al Barça, pues, era el Barça, y, así, con las bromas, pues, eh, el Barça me llamó, y me dijeron que querían para hacer unas pruebas, pues, fui a Barcelona con mi familia, y, fui a hacer las pruebas, salió bien las pruebas, y, y ahí me quedé, durante esto, eh, casi 11 años, y, y, me quedé ahí, y, ya, pues, me enamoré del Barça, también. Entonces, ahora, God Will, que, a qué equipo apoya, o, 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 es, digamos, así, le tiene cariño, al Madrid, cuando era chiquito, o, ahora, al Barcelona, después que, que pasó muchos años ahí. La verdad es que, nos, eh, mi familia éramos del Madrid por Zidane, porque, eh, mi padre le gustaba mucho Zidane, a mí también, a mí también me gustaba mucho Zidane, porque, como te dije, jugaba en medio, en medio centro, y, cada, eh, los medio centros, yo les amigaba mucho, y Zidane era espectacular, eh, era un espectáculo jugando. Sí, sí, sí. Y, pues, ahora mismo, yo soy del Barça, yo, me, a mí me gusta el Barça, y, ya que no está jugando Zidane, pues, a mí, me gusta el Barça. Por supuesto, y, obviamente, como usted mencionó, pasó más de una década jugando por el Barcelona. ¿Hay alguna memoria en específico que todavía recuerda hasta este día que pasó con el Barcelona? Algo que, no sé, de un partido, o, digamos, un viaje, algo en particular? ¿De los primeros días, o durante el tiempo que estuve ahí? Sí, 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 durante el tiempo que estuve ahí. Durante el tiempo que estuve ahí, es, eh, algo en particular fue cuando me llamaron para entrenar con el primer equipo. Y, eso, pues, no sé cómo, cómo explicar todo, pero, vega, jugadores grandes como Messi, Xavi, Iniesta, eh, entrenar con ellos, eh, estuvo, eh, a miras de, de pequeño, y que, dices, un día me gustaría estar con ellos, entrenando con ellos, o jugando con ellos, pues, cuando me llamaron a entrenar con ellos, pues, me sentí, estuve muy contento, y, la verdad, agradezco a Dios por darme esta oportunidad de ver a esos jugadores y de aprender de ellos. Y, fue, eh, es algo que nunca, nunca olvidaré. Por supuesto. Y, algo, digamos, así, que, que usted quedó en shock durante un entreno que vio a Neymar, a Suárez, a Messi, a Iniesta, a Xavi, algo que, de verdad, le sorprendió que, de que, de que no esperaba. Sí, eh, sobre todo, lo que me sorprendió mucho fue Dani Alves. Eh, su manera de, de ser, eh, era, era diferente, porque nosotros, cuando pensamos en jugadores profesionales, pues, pensamos que son muy serios, muy, que no, que les da igual, en todo, pero Dani Alves fue, me, me sorprendió mucho Dani Alves, que parecía, eh, eh, fue al campo, es, era, era, es muy divertido y te saluda, te daba la mano y, y era, era diferente y dentro del campo, pues, cuando entrábamos, entrenaba a cien por cien, pero siempre con esa felicidad y, fue el jugador que me, que me, que me, que me impactó y que me sorprendió como era. Y, no está, sobre eso. Por supuesto, porque obviamente, afuera del campo, obviamente, debería ser la gente amable con los demás y, obviamente, durante el entreno o el mismo partido, obviamente, van a estar serios, pero, y, y gracias por, por eso, Coswell. Eh, pero como dijimos anteriormente, pasaste una década con el Barcelona, ¿qué crees que hubiera pasado que, para que te hubieras quedado en el Barcelona? Como, bueno, el Barça es un, es el mejor club del mundo y, llegar a, a jugar con, con el equipo es muy difícil. Pero, yo creo que, la, mi trayectoria durante, durante la temporada que estuve ahí, llegar hasta el Barça B, es un gran privilegio también, porque he visto jugadores que estuvieron conmigo, salir, jugadores que salen, jugadores que vienen, y, tampoco, llegar hasta el Barça B, tampoco lo imaginé llegar a ese, a ese nivel. Y, para mantener en el Barça, pues, eh, es, es muy difícil, porque el Barça, eh, necesita a los mejores, quieren ganar, quieren, eh, que sus jugadores mejoren también, y, también, si sales del Barça, no es el, no es el final del mundo, que, siempre, si lo haces bien fuera, te pueden volver a llamar, así que, yo, yo estoy, es, es difícil, es difícil llegar a, eh, se lo merecen llegar, y, 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 y los que no han llegado, no es que no lo merecen, pero, eh, eh, tiene, aún, nos tienen que salir, para volver, y, es así. Por supuesto. Y, si nos puede contar, ¿cómo fue entrenar con Messi? Estuvo muy bien, exacto, estuvo muy bien estar ahí, y, y, creo que no, no tengo que seguir trabajando, y, yo, ya está, nada más. Y, ahora, si nos puede contar, Godzwill, ¿cómo fue entrenar con Messi, con Neymar, con Suárez? Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia? Estuvo, estuvo muy bien, la experiencia con Neymar y Messi, estuvo muy bien, Messi, jugadores, y, lo que yo creo que se empezó a abrir con Juárez, gracias también a los, a los brasileños, que, o sea, son muy abiertos, eh, eh, a Adriano, Adriano, era un jugador que, me gusta, me gustó mucho, como era, como persona, y, y entrenar con Messi, pues, eh, es, como, es muy difícil quitarle el balón. Sí. Eso, primero, es difícil, es un jugador que tiene, es, de seguir, mejorando, siempre, da igual, eh, los obstáculos que había, siempre, quería seguir mejorando, siempre se quedaba, eh, para hacer algo extra, y, y, por eso está ahí, a donde está, así con, con Neymar, Neymar era, es, es muy trabajador, ¿no? Era muy difícil quitarle el balón también. Ajá. Y fue, fue una buena experiencia jugar con ellos. Por supuesto, yo, quisiera, obviamente, entrenar con ellos también, pero usted tuvo la dicha de, de hacerlo, y hacerlo en realidad. Eh, y ahora, para usted, ¿qué fue el mejor partido, para usted, y el mejor compañero que, que estuvo en el Barcelona, si nos puede contar un poco de eso? El, eh, el mejor partido que jugué, el mejor partido para mí fue cuando jugamos la Night Cup en Manchester. Eh, fue un día, que, jugar en el Ultrafour, fue espectacular. Ajá. Y, ese fue uno de los mejores partidos que, que jugué, jugué de medio, y también, en la final, marqué un gol, y, fue, para mí, el mejor partido, y fue un día espectacular para mí. Y, y, para mí, el mejor compañero, la verdad, es que he tenido muchos, y, y, para mí, pues, el que, el primer día, cuando llegué al, al, al Baxa, pues, eh, el compañero que admiraba mucho, como, como jugador, fue Sergi Samper. Uh-huh. Lo admiraba por su manera de jugar, y, y, porque, yo, eh, jugué en medio, y, también, cuando, cuando, tienes a otro jugador que juega en tu, eh, de medio, también, y, es buenísimo, pues, eh, pues, yo le admiraba, admiraba a Samper de pequeño, y, siempre le, le admiraba por su, por su manera de jugar. Uh-huh. Y, obviamente, aprendió bastantes cosas en el Barcelona, pero, si nos puedes explicar, ¿qué, qué aprendió en el Barcelona? En el, en el, en el Barça, sobre todo, pues, la verdad, es que, te, eh, eh, lo que, lo que, lo que aprendí fue, la disciplina que te, que te da, eh, que, lo más importante, que, que, que seas respetuoso con la gente, y que, que seas humilde, sobre todo, es, que, eh, querían que, todos, seamos humildes, y, y, respetuoso con la gente, y, también, pues, eh, ser, eh, en el fútbol, pues, trabajar mucho, porque, aún a este, pues, cuando no llegaba, el talento, o que, en el Barça, pues, es que tiene talento, para estar ahí, pero, cuando no tenías ese talento, pues, el trabajo, pues, era muy importante, y, yo, pues, yo tenía un poco de talento, pero, el que, el que, el que, me, me enseñaron mucho, mucho los entrenadores, fue que, yo era muy, muy trabajador, y, gracias a esos entrenadores, entrenadores, mejoré mucho, eh, mi, mi trabajo, del día a día, y, también, pues, me enseñaron, eh, muchas cosas tácticas, y, y muchas cosas, de, de, del fútbol, que yo no, yo no sabía. Uh-huh. Y, de último, así, de, hablando de Barcelona, cuando usted regresaba a Nigeria, había mucha gente que, que, que lo, que se acercaba a usted, preguntándole, de, cómo era jugar con Messi, o, cómo era jugar con el Barcelona, o, le pedían autógrafo, playeras, entre cosas así, sucedió eso, cuando regresaba a su país? Sí, la verdad es que, eh, lo que sucedía es que, me preguntaban por Messi, por, eh, Neymar, cómo eran, la verdad, y, y, también, pues, y, tanto, me pedían las camisetas, de Roaxa, que, si les podía dar, y, 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 porque, estar en el mejor equipo del mundo, pues, es lo más normal, que te pregunte por esos jugadores, y, y, te pregunte por sus camisetas, y, y, yo, pues, yo, 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 me mantenía como uno más, soy uno más de ellos, y, y, también, pues, volver a Nigeria, fue, eh, fue diferente para mí, porque, llevaba mucho tiempo, sí, y, cuando fui para allá, a Nigeria, pues, fue, algo espectacular, y, ver a todos, y, fue, estuve muy contento. Estar ahí. Y, y, cuéntanos, cómo fue tu experiencia, digamos, así, eh, en general, eh, obviamente, pasó una década, pero, ¿cómo fue su, su experiencia en, en, en el Barcelona? Eh, mi experiencia es que, me, fue espectacular, eh, lo disfruté al máximo, el día a día, eh, eh, con los, con los, con los amigos, con los, eh, los entrenadores, lo que me enseñaron, eh, lo que, lo que es el mundo del fútbol, también, te enseña cómo es el mundo del fútbol, y, lo que sé, también, fuera el fútbol, que, porque el fútbol no era todo, eh, estudiamos, estudiamos también, en la masía, era, obligatorio estudiar, y, hay algunos que, no eran, eh, no, no eran buenos en los estudios, algunos, algunos eran buenos en fútbol, pero, por lo menos, había un mínimo de, de educación para todos, y, y eso es lo, era muy importante, y, lo disfruté mucho, lo pasé muy bien, eh, y, y, Dios, y, por eso le agradezco mucho a Dios, por darme esa oportunidad de ver un mundo diferente y lo pasé muy bien y le doy gracias a Dios por todo. Y hablando de así, digamos, cuando obviamente iban a estudiar, ¿pero qué hace usted en su tiempo libre? Porque obviamente como futbolista quiere respirar, ¿va? Quiere respirar aparte del fútbol, comparte con familia, juega videojuegos, ¿qué hace Godwild en su tiempo libre? Sí, cuando era pequeño, después del cole, pues teníamos tiempo libre para jugar a ping-pong, había una mesa de ping-pong, también había una mesa de billar, y teníamos la Playstation también, pero la Playstation se jugaba más los fines de semana, pero el que jugaba, pues jugamos más a ping-pong, y había más familiar, todo era, conocíamos todo entre nosotros, y cuando haces actividades juntos, pues te conoces más la persona como es y cómo tienes que actuar, y fue una buena experiencia, estuvo muy bien, porque a mí, pues cuando no tienes la familia ahí, pues la masía, pues acabas siendo tu familia, y son los que les tienes que explicar tus problemas, tú, cuando pasa algo, pues, y fue, esto fue una buena, buena experiencia, la verdad. Muchas gracias por ver mi video, si se pueden suscribir, también darle like, sería de lo mejor, si también pueden compartir el video, entre otros, con familiares, tíos, tías, abuelos, abuelas, primas, primos, y la verdad, se lo agradezco bastante, voy a estar realizando más entrevistas, y las voy a poner aquí en mi canal de YouTube, muchas gracias, el apoyo.